Bueno, está aquí, está aquí la pareja que llegó tranquilamente a la final Tengo Francisco para ti, también para ti Raquel, porque en estos programas Nos hacemos como que más que amigos, nos hacemos hermanos Y en estos programas, pues ustedes han establecido un vínculo increíble Por eso les pido a los dos, no nada más a ti Francisco, a los dos Que pongan mucha atención en la pantalla Voy contigo mi querida muñequita viviente, Lisa, adelante Muchas gracias Adal, me encuentro con la doctora María Cristina Picasso Ella es protesista y ortesista y en caso de que ustedes, Raquel y Francisco, ganen esta noche Por supuesto se les cumplirá el sueño, el sueño de Francisco que es tener una órtesis nuevecita de la pierna izquierda Aquí la doctora María Cristina sería la encargada de elaborar este aparato ortopédico Y bueno, ojo Francisco, esto no es todo, tengo un amuleto de muy buena suerte para ti esta noche ¡Tarán! ¡Mira quién tengo aquí! ¿Qué le quieres decir a tu papito, nena? Que mucha suerte papito y que cantes muy bien Eso, vámonos para allá, a cantar Gracias, gracias Lisa Se nos llenan los ojos de agua, ¿verdad? Por tu hija Es tu mayor tesoro Respire tranquilo amigo Ahorita lo que menos quiero es que se le cierre la garganta Cinco segundos a partir de este instante Vayan para allá, ocupen su posición Y aprovecho, aprovecho para mandarle un beso a mi hija Paola Mi amorcito, te amo, te adoro, te extraño mucho Te adoro, ya quería verte Me estoy enamorando de Armando Larreinaga Venga Música Maestro Me has hecho tanta falta Me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Hay corazón por ti Me estoy enamorando hoy de ti Pero perdida de ti Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Te estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Te estoy enamorando hoy de ti Pero perdida de ti Pero perdida de ti Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Yo no me lo esperaba Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Yo no me lo esperaba Yo no me lo esperaba Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Cada día más Yo no me lo esperaba Yo no me lo esperaba ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! A línea de jueces Raquel Francisco Castillo También Regiomontano Me decían allá En una entrevista en Monterrey Que si era una final Regia No, porque también hay muchos Lo que pasa es que hay dos Regiomontanos Voy a crítica y calificación Ahora sí empiezo contigo Zabaleta Ahora sí Raquel y Francisco Vaya, si fuera tu mamá Te diría que qué orgullosa estoy de ti Has tenido un avance Y nos has dado una escuela absoluta De principio a fin Me encantas Tienes una voz maravillosa Y estás cantando Bueno, si le siguiéramos No sé a dónde llegarías Espero que te dediques Algún día a la cantada Compadre Porque tienes una voz divina ¡Nueve! Dígate que Así como lo dice La Zabaleta Es cierto Nos encantaría que Francisco Y como estos soñadores Están aquí Se dedicaran a la canción La verdad Continúo contigo Adrián Bueno, hoy es la final Lo de Francisco Es increíble Es increíble Es que es muy difícil Yo sé que este es el momento Culminante De este certamen De esta segunda fase Y yo tengo que dar un 10 ¡Qué bárbaro! ¡Diez! ¡Diez! Gracias Adrián Está usted viendo La gran final La gran final De Cantando por un Sueño Acaban de cantar Las tres parejas Estamos calificando La última de estas parejas De la primera ronda Les ofrecí Mil llamadas A la pareja Que obtuviera La primera posición La mejor calificación ¿Cuál será? ¿Y cómo la van a usar? Hoy contigo Yuri Ay, es bien difícil Muy difícil Nos ponen Bueno Francisco Cada día me sorprende Te admiro Y lo que más admiro De ti Aparte de tu voz Es tu humildad Eso a mí me ministra mucho Y me gustaría Cada día ser Como tú Ok, mi amor Y a ti Raquel Estas Inseguridades Que tenías al principio Olvídate Las has superado Yo te felicito Yo les doy un 10 ¡10! 10 puntos Miren Mejor Les iba a decir otra cosa Al público y a ustedes Pero Nada más voy a agregar algo Son mil llamadas Más En esta primera etapa Al que obtenga Perdón La pareja que obtenga La primera posición Si Raquel y Francisco Son Los que se merecen La primera posición No pueden obviamente Más que utilizarlas En la gran final Voy contigo Ricardo Voto se ve Puedo Yo quiero decir Tres cosas Dígame señor Primero Adrián Yo te pido Por favor Ahora en público Hay más de 150 millones De personas Viéndonos Ahora Tú le tienes que hacer Un disco A Francisco Por favor Venga Tú le tienes que hacer Un disco Toma el reto Pocas veces yo he escuchado Una voz como la que tiene Francisco Es fantástico Yo te he venido siguiendo Yo te he venido siguiendo En las últimas seis semanas Y estoy cada día Más contento Con lo que Lo que estás dando En el escenario Perdona Raquel Que me dirijo a él Exclusivamente Pero yo sé que Yo soy la primera Que voy a comprar su disco Muy feliz Este Dije que iba a decir Tres cosas Tres cosas Esa es una La segunda Raquel Ha superado Desde la primera semana Muchísimo 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 La tercera Y para mí Creo que La más importante Francisco Tú no quieres ser mi amigo Yo soy tu amigo Desde que llegué a Quincos Bueno Me alegro Aquí tienes Ahí está La puntuación Y es Voto secreto Oye En algún momento En algún momento Creí Que Julio Preciado Decía desde allá ¿Por qué le va a hacer El disco a Adrián? ¿Por qué no se lo voy a hacer yo? Nosotros Yo creo que Yo creo que El productor A ver el micrófono de Adrián Por favor Yo creo que El productor Debe ser Julio Preciado Y que lo haga contigo Exactamente Bueno Pues felicidades Francisco Ganes o pierdas Lo que sea Ya tienes tu disco A Camerinos Con Raquel Por favor A hablar Por teléfono Para que se cumplan Los sueños Mi querido Sebastián Yapur Hoy es Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video